Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Master X para el canal Bueno muchachos, es lunes, así que toca liguita mencionarles que el próximo lunes es ya 25 de diciembre, navidad Y por lo tanto no vamos a tener el día lunes el video correspondiente, bien, lo subiré probablemente el martes, miércoles por ahí, bien, por las fechas especiales Bueno, empezamos, protege a tus compis para que lo puedan tener los debilites, eso significa sabotaje, ya, así que vamos a ir con agua Y con agua vamos a utilizar la zona de buff, de acuerdo, porque vamos a colocar lluvia y pues obviamente vamos a bajar muchas, muchas stats Bien, entonces, reducción de daño físico, razón especial, inmunidad a problemas de estado, correcto Inmunidad a sabotajes, correcto Le quitamos por ejemplo por aquí esto Determinación potenciadora, aumento ofensivo, aumentos de PS Aumentos de PS Prefiero dejarlo así, quitarle aquí aumento de PS y colocarle 50 pues por acá Ya Eh, daño de copis de sabotaje, esto sí no Aumento ofensivo, curación reducida, ataque potenciador, reducción de daño físico, sí, porque vamos a pegar en especial Eh, curación inicial, aumento ofensivo, barritas, sí, está bien, ya Vamos a jugarlo así Estamos exactos, sí, estamos exactos con 3000 puntitos Y este sería el equipo Eh, quiero ver aquí si hay alguna debilidad, no hay, ya Y nos dicen que lo durmamos, que obviamente no voy a hacer, pero que le bajemos la defensa Que eso puede ocurrir, como puede que no, ya que la bajada de stat va a ser al azar Bien, Blastoise, inmunidad a golpes críticos, 1 de 5, pero está en X, ya Greninja, 2 de 5, crítico impulsor más 2, no está en X, ok Y lo que sí tienes, por ejemplo, no lo pueden retroceder Y con, si hay que hay lluvia, pues se puede curar un poquito de vida Y por último Swampert, 5 de 5, crítico impulsor más 2, no está en X, ya Y el tolerito acá les enseño, tenemos condena, tenemos menos precisión, más compi potenciador Y tenemos danza lluvia, 30% de spameo Y también 30% de spameo de este movimiento, que es pues lo que le da el crítico Y lo que le aumenta el ataque especial, ya Lo malo es que solo se lo aumenten uno por uno, así que es complicado Bien, por acá defensas, vamos a intentar por ejemplo un agua lodosa de frente Metemos ahorita el compi para ganar la doble determinación Le bajamos más defensas Lo bueno es que también, mientras más golpeen a Blashoys, pues más stats también nosotros Nos vamos a subir, ya Muy bien ahí Se viene el segundo compi Perfecto, más stats Bueno, retrocedieron al otro, pero como va a meter el compi, pues no importa Bien, le bajamos más stats al otro también Y se acabó Víctor sin complicaciones, ya saben mi opinión sobre Greninja Si puedan obtenerla, sáquenla, es un Pokémon que no se van a arrepentir de tener en su box Ronda número 2, se aumenta la velocidad de la cajina de las barras de mando Y en la ronda 3, se reduce el daño producido por el ataque especial, se hace pegar físico Ya, pegar físico Entonces vamos a guardar estos dos para el final y vamos con tipo hielo Todavía no vamos a escoger las reglas Vamos a ver el equipo Tipo hielo, acá está A ver, hay alguna debilidad O creo que nos van a pegar en físico, ¿no? Si estos tipos pegan en físico Entonces, este Pokémon no nos va a servir Vamos aquí a escoger un apoyo Que nos dé aumento de defensa físico Ya, tenemos todos estos A ver, ¿qué podemos sacar de aquí? Podemos utilizar a Suana Si A Suana me interesa O al Togepi también Yo creo que vamos por el Togepi Vamos a ver las Ok, hay una debilidad Pero no creo que sea mucho problema Nos dicen que bajemos ataque y velocidad Que se va a aumentar la defensa Nos dicen, ¿no? Bueno Vamos a jugar con sabotaje o no Articuno Puede congelar Esto, ignorar las habilidades Pasivas Siguiendo el efecto de aguante Congela sí o sí Bueno, aprovechemos el congelamiento Esto va a bajar velocidad Nada más Reduce la defensa especial Del objetivo en cuatro veces Sí, vamos a jugar con sabotaje Entonces, ¿ya? ¿Zona de buff? Sí, zona de buff Bueno Pero en este caso Vamos a tener un compil Que peguen Y que vamos a querer congelar Entonces Esto va a tener que ser así Aumento de fuerza Aumento defensivo Vamos a Acojar Los ánimos físicos Vamos a pegar en especial En físico Vamos a pegar en especial Me están quedando 100 puntitos Que se les podrá aquí Y... No Le vamos a dar de frente A aumento de fuerza Aumento de fuerza de frente Para no estar complicándonos ¿Ya? Entonces todo queda igualito Pero... Especial ¿De acuerdo? Y especial Ya Entonces Togepi Inmunidad a golpes críticos Está en X Así que el compi va a ser con este Pokémon Y lo tengo a 2 de 5 Porque el movimiento que quiero es Esto de acá 30% De recuperar el movimiento Que nos da defensas ¿Ya? Eso es lo más importante En Togepi Segundo Artecuno Este está a 1 de 5 Así que crítico impulsor más 2 Y creo que si lo tengo en X Si, si lo tengo en X Y por último Glacium ¿Ya? Crítico impulsor más 2 No está en X Así que lo utilizaremos Para colocar la zona Con eso también Aumentará sus cositas Y... Por ejemplo Si colocamos esto Pues vamos a bajar Defensa especial En menos 4 ¿Ya? Y después Pues estaremos golpeando Solamente Con Viento hielo Es importante Decir aquí Solo hay hielo Granizo Así que cuando activemos Esto También va a granizar ¿Ya? Eso es importante Esto de aquí No Reduce la resiliencia Ya Este sí No tiene nada que ver Con los climas El que va a meter Puro clima Es Glacium Bien Bien Empezamos con defensas Y zona No hace mucho daño De acuerdo Vamos a curar un poquito Ya se nos vino ahorita El primer compi Vamos a colocar Otra zona Una ventisca Bien Bien lo aguantó Perfecto Vamos a meter otro Y victoria Sin problemas Bien Basta de sencillito Recuerden Mi Articuno Y mi Glacium Están a 1 de 5 Así que si los mejoran Obviamente Mejores resultados Vamos a pegar La ronda 3 Aquí la regla Era Reducción de daño especial ¿No? Sí Entonces vamos a pegar En físico Y la última ronda Es Bien Campo infinito Bien Vamos a dejar El campo infinito Para El luchador ¿Ya? Porque me parece Que es el que más Lo podría aprovechar Vamos a ver Que equipo voy a usar En el eléctrico Este de aquí ¿Nos van a pegar En físico O en especial? ¿Hay debilidades? No Nos dicen Que peguemos En físico Y que paralicemos Eh Pues No sé Qué tipo de golpe Me van a dar Creo que puede ser Cualquiera de los dos Hay algo que quiero revisar Y es Sí Aquí está Este chico De acá Aumenta la defensa Y defensa especial De todos los compis Cuando el movimiento Y el ataque Y el solo Acierta Ok Cada golpe Que haga Va a aumentar La defensa Esto es velocidad Esto es crítico Para todos Y consume barritas Más ataque especial Aumenta la defensa De todos En dos niveles Ok Esto es curación ¿Cierto? Sí Esto es curación Chispazo Velocidad Ok Ok Compio impulso Después resiliencia Yo creo que sí Creo que sí Vamos a Vamos a probarlo Y otra cosa Que quiero yo Ver aquí Le voy a dar De una vez El X Porque realmente Me parece Que es un Pokémon Al que Yo le estoy Demarando En darle el X También le vamos A dar Inmunidad A golpes críticos Vamos a ver Ahí está Y por aquí Debo tener yo Función X No Eh Esto tampoco Esto de acá Ya Vamos a confirmar Acá 5 Y Acá 5 más Ya Para que tener Para tener 10 Entonces Agarrar 10 de aquí Y 10 del otro Para convertirlo en X Bien Tenemos el X desbloqueado Lo vamos a activar Perfecto Bien Ahora ya Si tenemos La doble Determinación Dejarlo en blanco Dejarlo negro O blanco Vamos a dejarlo negro Ya está Bien Entonces Este va a ser el equipo Ya Eh Vamos a bajar Estad Si Con Pikachu Vamos a tener campo También Entonces Vamos a jugar Con Eh Zona de buff Ya Lo bueno Es que Eh Necesitamos paralizar Eso es correcto Retroceso Inmunidad Confusión Dura Eso no importa Eh Daños A compis De ataque Aquí Deución de daño especial No me voy a hacer Aquí mucho problema Debería realmente Quitar Colocar Daño A compis De ataque Y por aquí Mover algo Pero No me quiero hacer Tanto problema Así que lo vamos a dejar así Y empecemos Bien Ya salvos Lo acaban de ver En X Inmunidad A golpes críticos Nos va a dar velocidad Chispazo 1 de 5 Repito Pikachu 1 de 5 También Crítico Impulsor Más 2 Ya saben Colocaremos La giga Tronada Esta de acá Para paralizar A todos Y después Pues ya Golpearemos Con placaje Eléctrico Original Y por último Tenemos A Tapu Coco Bien Crítico Impulsor Más 2 Ahí tiene La zona Ada También Cuando empiece El combate Va a colocar El campo Eléctrico Y encima Es duradero Así que Va a venir Bien Y pues Golperemos Con esto Para bajar Velocidad Pero Es simplemente Un apoyo Para Pikachu Ya A ver Que tal Bien Empezamos Con esto Con esto Vamos a Perfecto Ahí viene La giga Tronada Muy bien Todos Paralizados Ahí se viene Ahí se viene El compi La doble Acuérdense La doble Determinación Ok Se aumentaron Las defensas Muy bien Quiero Quiero ver Si lo del compi También aumenta Defensa No El compi No las aumenta Perfecto Ya solamente Queda Uno Victoria Bien Entonces Realmente No mucho Problema El Sub 2 Me gusta Porque Aparte Es cierto Que las Defensas Son un Poquito Lentas Quizás Con tableros Más Rápido No he Leído Todo El Tablero Pero Te puede curar Te mete Velocidad Coloca La resiliencia Muy bueno Muy 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 bueno Bueno Último Combate De estos De aquí Abajo Campo Infinito Así que Esto Entre comillas Debería Ser Súper Ultra Sencillo Vamos A Lucha Bien ¿Alguna Debilidad? No Perfecto Que es lo que nos dicen Que tengamos cuidado Con la evasión Me jode Eso de la evasión Bien Tenemos a Lucario Sirfex Y Zapdos Vamos a bajar Stats Al campo Y bajamos Stats Así que Lo mantenemos así Eso sí No necesitamos Esto Esto de aquí Confusión Retroceso Tart Tampoco Así que Le podemos quitar Acá esto Daño Compicia Ataque Vamos a bajar Stats Daño Especial Si Porque Vamos a pegar En físico Y nada más Bien Lucario 3 de 5 Ya Está en ex Inmunidad A golpes Críticos Y el tablerito Está así De acuerdo Nos podrán retroceder Y tenemos Y tenemos Onda vacío Crítico Es decir Hacemos 3 veces Onda vacío Y ya Todo nuestro equipo Tiene crítico A tope Después tenemos A Sirfex 5 de 5 Crítico Impulsor Más 2 Y lo tenemos Full Compi Ya También Aumento Aumento De asistir Golpe Crítico Fácil Con el Compi Y crítico Ataque Más 2 Ya Así que Hay un 30% De aumentar Nuestro ataque Si es que Logramos Pegar En crítico Por último Zapdos Que también Le podría dar Crítico A todo el equipo Pero no Lo vamos a utilizar Para esto Ya que Lo que queremos Es que Baje Defensa física Para poder Pegar Más fuerte Ya Esto de la zona No creo que Lo vayamos a utilizar Realmente Porque Lucario Ya se va a encargar De eso Así que Simplemente Vamos a estar Golpeando Golpeando Y golpeando Ya está 1 de 5 Crítico Impulsor Más 2 Bien A ver Vamos a empezar Subiéndonos Velocidad Y golpeamos De una buena vez Vamos por El crítico Muy bien Perfecto Perfecto Sigue 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 Esto ya es Victoria Victoria Perfecto Bien No tuvimos que utilizar La doble determinación De Lucario Así que Está bien Aprovechamos Que el pato Pega duro Lo bufemos Bastante Para que Ese golpe Pues Intente Derrotar Al menos Como vieron Aquí A un lateral Con más suerte Hubieran Subieron Bajado Los dos Laterales Perfecto Vamos contra Tilo Dice Aprovecha La reducción De daño Físico Para mitigar El daño De los oponentes Ahora El problema Es que Mi bicho Es físico Entonces No puedo Hacer nada Ahí Y voy a utilizar Pues obviamente La regla Del campo Porque hay que Aprovecharla Siempre que La tengamos Todavía no recuerdo Cual era el equipo Exacto Así que Vamos a verlo Por acá Bien Vamos a ver si hay alguna Debilidad Perfecto No hay Y nos dicen Que bajemos Ataque especial Que Atemos Ya Que tengamos Cuidado Porque también Tiene reducción De especial Y se aumenta La defensa Y encima Mete parálisis Bajo Atadura Esto de bajar Ataque especial Bueno Yo sé que Vespiquin puede Aumentar la defensa Y todo esto Nos dicen que Atemos Si no Si Bueno Hace el gol Puede Atar Con acoso Pero realmente No sé Si Si vendrá bien O no Bueno A ver Las reglas Vamos a usar Zona Eso es seguro Pero no voy a No quiero reducir Estadísticas Realmente Porque no tengo Nadie que baje Defensa especial En particular Defensa física O si Si tengo Pero No por uno No No me voy a hacer bolas Ya reducción de dios físicos Sería especial Aumento ofensivo No vamos a utilizar Sabotajes A ver A ver A ver A ver Luego vamos a bajar Stats Correcto Reducción de dios especial Correcto Y yo creo que Está todo bien acá Si Está todo bien Así que vamos Con estas reglas Y bueno Vespiquin 5 de 5 Inmunidad a golpes Críticos No está en X No sé si darle X Realmente Tableritos Todo Lo que tenga que ver Con zona bicho Bien Y acción de estado Defensiva M Así que le va a aumentar Un poquito más Stats A los aliados Ya 40% de recuperar Tan formidables Que también les va a aumentar Precisión Aquí Como siempre les repito Para este Si ustedes tienen A este pegador Que es Asselgor Lo que les conviene Subirle la mayor cantidad De estadísticas Ya sea que le sirva O no Porque mientras más Estats Tengas Cavalier Como verán aquí Más duro Va pegar el compi Ya Crítico impulsor Más 2 1 de 5 Y por último Asselgor Ya Que aún no le he colocado Pasiva Yo le recomendaría Inmunidad a golpes críticos O Entrada Furor Que es Aceleradora De compi Ya Está aquí Por la zona Bicho Literalmente Y pues Porque también Va a aumentar Bastantes Stats A Es Cavalier Solo D Que es Muy bien, preparémonos para el compi Estamos bien, estamos bien de defensas Necesitamos la defensa especial más 6, eso sí Perfecto Muy bien, ahora sí le metemos el mega cuerno Me paralizó, espero que eso no sea un problema Muy bien Perfecto Se nos viene el siguiente compi Vamos a meter acá un auxilio Bien, lo hemos aguantado bien Segundo compi Perfecto, vamos con el mega cuerno Victoria, bien ahí Bien ahí, bien ahí Viendo este combate Ya creo que es un poquito más complicado que los otros Yo creo que sí me va a convenir hacer X a Vespiku Así que ya probablemente la próxima vez que lo vayan a ver Va a estar en X para dar pues doble determinación Bien Para mí este ha sido el combate más difícil de los 5 Bien, el más difícil Ahí está Vamos a ver un poquito los equipos Y con eso cerraríamos el videíto Bien, a ver, vamos a ver Pues la ronda número 1 Si tienes a Greninja no hay ningún problema Realmente el equipo funciona muy 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 bien Bien, en la ronda número 2 Esto es un paseo, ¿no? Teniendo dos maestros Uno pegador y el otro para colocar los climas Yo creo que el pegador te lo puedes ahorrar No importa Pero el tema de colocar zona hielo y encima granizo Es brutalísimo para Nacara En la ronda número 3 Un poquito más de lo mismo Si tienes a cualquiera de los dos Pikachus Yo no tengo Ash Pero por ejemplo Si lo tuvieras Pues el combate también es súper fácil En la ronda número 4 Pues todos tenemos al Pato Y ya depende ahí de la box de cada uno Si tenemos para utilizar a Lucario Que es un increíble support Y después el Zapdos Yo creo que lo puedes variar, ¿no? Pero lo que sí es muy importante Es que tengas a Lucario En la última ronda Bueno El pegador Y si colocas la zona Puedes aprovechar realmente muchas cosas Así que como repito siempre Si tienen la opción de tener Pokémon O de cubrir todas las zonas del juego Háganlo Porque es muy Pero muy valioso A mí incluso me faltan zonas Me falta la zona cero Me falta zona volador Que no sé si realmente algún día voy a poder tener Pero ojalá saquen otra vez Pokés Con esas zonas Bien Así que sin más Me despido En cuanto a Pokémon Es probablemente que Como repito Ya nos estaremos viendo Después de Navidad Así que les deseo Unas muy bonitas fiestas Para los que las celebren Bien Que pasen con sus seres queridos Con sus parejas Con sus hijos Con sus padres Bien Y muchísimo Muchísimo éxito Y felicidades Para este fin de año Así que Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!